¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, el día de hoy. Estamos en el Movistenter, como pueden ver. Estamos cerca de una pista de pruebas. Acá hacen las pruebas de los automóviles. Y ahí dice Movistenter. Este Movistenter es el más grande de todo Santiago. ¡Me pica en la nariz! ¡Oh, miren estos bichos! Bueno, lo que les decía. Este es el Movistenter más grande de todo Santiago de Chile. Y bueno, estamos en el área de las pistas. Y el día de hoy traigo hacia... Es como un centro comercial. Este es el centro comercial de los autos. Tanto nuevos como usados. Y si usted viene para acá a comprar auto o simplemente a probar un auto, también puede venir a hacerlo. Así que acompáñenme en este nuevo video. Yo soy Len Sigi. Bienvenidos al canal. En este lugar tiene... También como una zona de estar, de esperar. Porque aquí también no solamente se viene a comprar autos. ¿Sí? ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Hola, señor! ¡Salud, vean la cámara! ¡Me dieron unas flores! ¡Ay, qué lindo! Extraño, pensé que me iban allí. No puedes grabar aquí. Y aquí también existe un lugar para descansar un ratito mientras espera. Porque aquí también se hace lo que es mantenimiento a los autos. ¡Qué lindo! Este... Sí, mantenimiento. Por ejemplo, nosotros estamos aquí porque venimos a hacerle mantenimiento a mi casa. Que en mi casa se llama así el auto. Así que aquí puedes venir a un ratito a descansar, a sentarte o a sentarte a esperar o a comer. Lo que tú quieras. Mientras le hacen el mantenimiento. Pero yo voy a aprovechar el tiempo y voy a hacerte un recorrido por este lugar. Por si necesitas un auto nuevo, por si necesitas un auto usado. No sé. Pero es así. Si te está gustando, recuerda darle manita arriba. Y si has venido por acá, coméntame acá abajo en los comentarios. Bueno, amigos. Estamos en el año 2023. Y estamos en la zona de los autos usados. Arriba lo dice autos usados y nuevos. O sea, nuevos y usados. Pero vamos a ver cuánto cuesta un auto usado. Y de qué año son. En qué año está. Porque actualmente estamos en el año 2023. Así que acompáñenme en este nuevo video recorriendo los autos usados. En este center móvil. En el móvil center. Y tenemos autos usados de todas las marcas. Como Ford, Fiat. Publicidad no pagada, por cierto. Hay que reflejar. Este cuesta 10 millones 290 mil pesos chilenos. Y te dice los kilómetros recorridos. El combustible. Y lo más importante. Bueno, amigos. Este es de la marca Peugeot. Modelo 208. Del año del 2018. Ok. Es del 2018. Pues, ese es el precio. Y tiene 8 mil kilómetros recorridos. Así que... Está simpático. Pero no es un auto que yo compraría. Este no dice nada de nada. Este es un Ford. Debe ser que es gratis. No lo sé. Porque no tiene nada. No es mentira. Todos los que están aquí se venden. No son gratis. Este es un Hyundai. Modelo Verna 2021. De la marca Verna. Del año 2000. Bueno, dice obviamente 2021. O sea, tiene como 2 añitos. Si lo llevamos a la temporada de ahorita. Y bueno. Y así varían los precios de autos usados. Dentro de este lugar que es súper grande. Es el más grande de todo Santiago de Chile. Para venir a ver autos. O sea, usted. Este es como un centro comercial. Pero solo de autos. Y como vieron antes. Yo les enseñé la parte de las pistas. Donde hacían las pruebas. Si vienen del mantenimiento. Y ahí pueden hacer probar que los frenos estén bien. O un auto usado. Probar también que el auto esté bien también. Así que. Así. Y nuevo lo mismo. Ya. Para hacer autos usados. La verdad. Los veo y los encuentro que se encuentran muy bonitos. En muy buen estado. Miren. Este. A mí en lo personal. Me gusta este. Por el color. Me gusta este azul. Está bonito. Este es un Ford Fiesta. Del año 2019. Mecánico. También. Porque hay autos que son. Eh. Más mecánicos. Y automáticos. No. ¿Sabías que los autos mecánicos son más baratos que los autos automáticos? Sí. Eso es curioso. Pero. Es así. Estamos en el área de seguirnos con los autos usados. Y estas son las áreas de las camionetas grandes. Si usted es una persona que le gusta el todoterreno. Tenemos Nissan. Y tenemos. Digo. Tenemos como si fueran míos. Pero. Estamos en la zona de las camionetas. Si usted es gente de familia. Y quiere que todo el mundo vaya ahí. En vez de un city car. Bueno. También un auto grande. También es válido. Y los precios varían. Entre 20 millones en las camionetas grandes. O sea. Sí. En autos usados. Entonces. Estamos recorriendo los autos usados. Camarón. Por favor. Y hay para todos los gustos. Para todas las marcas. Para todos los. Entre gustos y colores. No se han escrito los autores. Así que usted viene para acá. Y mira. A ver qué tal. A mirar simplemente. O. A decidirse. Miren chicos. Iré a mi fondo. A ver. Antes que me atropelle un carro. A mi fondo. Se encuentra. Como los talleres. Donde venden todas las cosas. Para los respuestos de los autos. Se encuentran acá. Atrás de mí. Así que aquí encontrarás. De todo. De todo. Miren esta Ford. Este es un monstruo. Es muy grande. Miren. Ni siquiera me alcanzó. O sea. O sea. O sea. Pero es un monstruo. Es súper grande. Está bien bonita. Pero es muy cara. Para ser usada. Cuesta. 42 millones. O sea. Prácticamente 43 millones. Es una Ford. Año. No me dice dónde está el año. No lo veo. 2020. O sea. Que tiene dos años. Pero sigue estando muy cara. Para hacer un camión. Esto. No sabía que en Chile. Los autos grandes. Pagan. Un impuesto extra. Si. Esto es dependiendo. De los autos. En realidad. Lo que vas a pagar. Y esto es. Anualmente. Que lo debes pagar. Es un impuesto extra. Por tener un auto grande. Es algo loco. Pero. Cuando a mí me dijeron. Yo me quedé así. Como que. What? Si usted no es ambicioso. Un city car. Es bien. El Movicenter. Está ubicado. En Avenida. Américo Vespucio. 1155. En Guachuraba. Los autos. De la región. Metropolitana. Amigos. Momento de spam. Como siempre. Si eres nuevo. Bienvenido al canal. Te invito a suscribirte. Activa la campanita. Para que te lleguen. Todas las notificaciones. Que eso me ayuda. A llegar a mucho más gente. Apoya este canal. Vale. Yarno. Te cuento por qué. Porque. Tenemos una meta de este año. De llegar a los 3K. Y. Ya estamos a 2.400. Así que vamos. Apóyanme. Porque falta poquito. Esto. ¿Qué? Está entrando justamente al Movicenter. Y como que vas entrando. Y te dicen. Ya. Mira. Ahí está. Para que tú sepas. Algunos de los autos. Que está. Disponible. Para la compra. Aunque en realidad. Todas están disponibles. Pues. Pero. Eso es así como que. Guiño. Guiño. Acá por ejemplo. Este auto. Dice. Descart. Que es para probar. El auto. O sea. Estos autos son. Para la prueba. Y. 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 Después de. Tanto caminar. Y. Estoy atravesada. Estamos en la zona. De los autos. Nuevos. Nuevecitos. Están por allá. Ese azul. Que está ahí. A mí me gusta. En lo personal. A mí me gusta. Me encanta. Está muy bonito. Por. Por los colores. En realidad. Miren esos autos. Esto. De la marca. MG. Este auto. Estaba mojado. Miren. Los que. Los que. Tienen placas. Son los usados. Pero los que no. No tienen nada. Que dice. SH. Están. Nuevecitos. Así como esta. Tampoco. Esta no tiene nada. Y está. Nuevecita. Estamos. Este es. De Cherry. Estamos. En Cherry. Que es una. Marca. China. Y. Es muy. Reconocida. Porque. Me recuerdo. Que en Venezuela. Hubo. Como que. Créditos. Especiales. Para. Esto. En la buena época. De Venezuela. Y. Los colores. Son muy. Muy. Variados. Miren. Este. Está. Muy. Muy. Lindo. Ese auto. Y. También. Tenemos. Otros. De. Otra. Marca. Que. Es. Y. Lo. Están. Limpiando. Mantenimiento. Y. Miren. Por ejemplo. El. Que. Está. Mi. Fondo. Ese auto. Está. Haciendo. Pruebas. Ahora. Nos. Encontramos. En. Honda. O. Son. Los. Modelos. Honda. Yonda. O. Como. Ustedes. Mejor. Les digan. Yo. No sé. Como. Ustedes. Díganme. Estamos. En. Marca. Número. Uno. Y. Favorita. De mi casa. Toyota. Literal. En mi casa. En Venezuela. Todos los autos. Son Toyota. Porque. Tienen fama. De que. Son. Muy buenas. Por la atracción. Por la. Ay. No sé. Como se dice. En la persona. Me gusta mucho. Los colores. Los colores. Se resaltan. No sé. Si se ve muy bien. Por la cámara. Pero miren. Ese rojo. Es muy bonito. Y está en la parte de los city car. Y ahí arriba. Si se ve. Toyota. Tenemos. Nissan. Hyundai. De este otro lado. Y como que. Acá están. Las marcas. Aquí se encuentra. Lo que es el mapa. El mapa. De todo. El lugar. Donde están. Todos los autos. Que. Que. Que fino. Y este. Es como que. El centro de información. Atención. El cliente. Pero no hay nadie. Pero habían cosas. Y yo me metí ahí. Que vergüenza. Ok amigos. Ahora vamos. A lo que es. El servicio técnico. Donde. Hacen. Todas las cosas. Para ver. Como. Como se encuentra el auto. Es como ir al doctor. Trajimos al doctor. Al auto de la casa. Así que vamos. La zona. Es donde hay varias. Zonas de. Servicio técnico. Por ejemplo. Esta de Kia. Por allá. El de MG. El de. Y no sé qué cosa. Y bueno. De las distintas marcas. Como tal. Así que ya los traje. A la zona de servicio. Técnico. Miren. Ese convertible. Que está. Ahí. Está muy bonito. Tenemos los Ford. Las Mazda. Por eso es que. Los convertibles. Están en este lado. Están los Mazda. Y Kia. Por este lado. También. Y bueno. Suzuki. Ahora. Tenemos la toma. Distinta. De este lado. Pero. Me van a decir. Que eso no está bonito. O sea. Está simpático. Pues vamos a ver cuánto cuesta. Acerquémonos. Yo no sé. Si se logra notar mucho. El auto. Como es por dentro. No. No se logra notar mucho. Pero miren. Como es. Estoy cerquita. Del auto. Está bonito. Miren. Como es acá. Que hermosura. O sea. Es muy bello. El condenado. Y obviamente. Todos los autos. Tienen una cosa. De seguridad. Ahí. Para evitar. Futuros robos. Cosas. O por lo menos. Retrasarlo. Porque ustedes saben. Como son. Los malandros. Los ladrones. Los pillos. Ustedes saben. Como son. Eso. Siempre busca. Como que la manera. Bueno amigos. Si eres nuevo. Recuerda suscribirte. Al canal. Eso ayuda mucho. Y. Creo que llegamos. Hasta el final. Creo que lo recorrimos. Bastante. Así que nos vemos. En la próxima. Comenta acá abajo. Si has venido. Si has. Comenzado. Here. Si te gustó. Este video. Comenta. Chao. Hasta la próxima. Yo soy Lindsay. Bay Gris. Iu. 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 Aplausos. 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 Motivos. Aplausos. 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 Heropals. Aplausos. Jaime Gris. Suscríbete. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.